Tu sonrisa tan desplante siente, a mi corazón te ha encantado Ven toma mi mano, para unirme esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a medio el hermoso lugar Que cuando era aquí, fue tan valioso para mí Quiero saber, si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo, pero siempre entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear, en ti lo hallarás Mi corazón he encantado, unirá por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida, no me importa si ando que te he hecho Ven toma mi mano, para unirme esta terrible oscuridad Gracias. Gracias.